Repara tu mismo En este caso enchufamos a la cociente eléctrica, a la enchufe, enchufamos el aparato y el mismo no se enciende. No enciende ninguno de los dos diodos LED que lleva en el frontal. Vamos a desmontar el mismo y veremos que es lo que le puede haber sucedido. He sacado ya los tornillos para no alargar el vídeo, son tornillos normales de estrella y veremos que es lo que tiene en el interior. En el interior, como ya era de esperar, ya le había echado un primer vistazo y inicialmente lo único que tiene es que está reventado, ha explotado, el condensador de la parte de la fuente de alimentación. Es un condensador de 2200 microfaradios. No sé si se verá muy bien en el vídeo. Aquí se ve 2225 voltios. El mismo, como veis, tiene una reventada impresionante. Podría haber sido peor, pero bueno, ya con la que tiene ya le basta. Y debido a eso la fuente de alimentación no está generando el voltaje que debería generar. El voltaje de alimentación a la parte del motor. Pues nada, el primer paso será desmontar la placa, sacar los dos tornillos de la misma y lo primero de todo cambiaremos este condensador. Lo que debemos comprobar también en la fuente de alimentación, aparte de dicho condensador, es la parte de los diodos, ahora vemos los mismos, que los mismos no estén dañados. Podemos hacer una pequeña o primera revisión de los diodos. Vamos a pegarle una chequeada y seguidamente cambiaremos el condensador. Así consigo colocar el polímetro en un punto que lo veáis. He puesto el polímetro. Dejaremos un poquito. He puesto el polímetro en la escala de medida de ohmios, medida de diodos. Símbolo de diodo, que algunas veces me lo consultáis o me lo preguntáis. Aquí lo tenéis. Si no tenéis la escala de diodos, pues la escala de 2000 ohmios os puede servir perfectamente. Testeamos el polímetro para ver que funcionen las puntas y lo que haremos será testear los diodos. Recordaros que el negativo va en la banda o en la marca que tiene el diodo en un lateral y positivo, donde el diodo no tiene ninguna banda. Más o menos los diodos rectificadores suelen dar unos 500-600 ohmios aproximadamente. Este estaría dando bien. Comprobamos invirtiendo las puntas y no da nada. Comprobamos el de al lado. En invertido no da nada. Y en conexión serie nos da continuidad. Comprobamos el siguiente. Conexión serie. Invertido. De puntas no da nada. Y el último. En invertido no da nada. Conexión serie nos está dando medida. Ok. Este diodo estaría bien. Comprobamos el otro diodo que tenemos al lado. En inversa nos está dando una pequeña medida. Pero bueno, puede ser por alguno de los otros componentes. De momento no la daremos como preocupante. Y en conexión directa nos está dando una medida bastante aceptable. 553 ohmios. Por lo tanto, inicialmente estaría bien. No se ve nada macha muscado de las resistencias o de los otros condensadores que tiene. Entonces, inicialmente, daríamos como que el condensador que está cementado es el único que está generando el problema. Bueno, saco la placa, saco sus dos tornillos y procederemos a cambiarlo. Una vez sueltos los tornillos, ya podemos acceder a la placa. En este caso, a la placa, los conectores que lleva son todos diferentes. Únicamente son similares el conector del motor y el conector del transformador. Pero bueno, con estos no hay pérdida. No nos podemos equivocar porque vemos claramente lo que sería la entrada del transformador y lo que es la salida del motor. En caso de que tuviéramos que quitar los conectores, ya digo que en este caso no hay problema porque todos son diferentes, pero si tuviéramos que quitar los conectores y fueran similares, hubiera un posible error en la conexión de unos con otros, lo que haríamos sería, antes de quitar los mismos, marcarlos o dibujarlos o fotografiarlos. Es lo que siempre os comento. Yo lo que suelo hacer siempre son dos cosas. La una marca los conectores o una numeración y suelo hacer un dibujo o una foto de los mismos. Antes de desmontar ningún aparato. En este caso no lo vamos a quitar, ya que la placa da perfectamente juego para poder acceder al condensador que tenemos aquí, que es el que vamos a cambiar. Para cambiar el mismo, las dos patillas del condensador son estas dos que tenemos aquí. Por lo tanto, para quitarlo podemos utilizar el soldador y el chupón de estaño, como usamos otras veces, o en su defecto lo que hacemos es calentar el condensador y mover ligeramente el mismo a los lados para sacarlo. Cosa muy importante antes de quitar un condensador y es que nos aseguremos si el mismo está marcado donde va negativo y donde va positivo. Acercamos un poquito más para lo que veáis y si os fijáis, este es el terminal negativo del condensador y la placa está serigrafiada. ¿Veis que tiene unas rayitas aquí? Esta parte de aquí tiene unas pequeñas rayitas, nos está indicando cuando es el terminal negativo. En el otro lado está liso, no tiene rayitas, por lo tanto, terminal positivo. Este no importa que lo marquemos, ya que en la placa fácilmente se identifica donde va positivo y negativo. Si no estuviera marcado, lo dicho, foto y marcado el mismo. Con un rotulador indeleble, realizaríamos una marca. Por lo tanto, para sacar el condensador, como es de los sencillos grandes, calentamos uno de los terminales, movemos ligeramente, lo daleamos, calentamos el otro, lo movemos, calentamos el primero, ya ha salido la primera pata y calentamos la segunda para acabar de sacar el condensador. Condensador, ya lo tenemos fundado. Condensador, tal como he dicho, claramente averiado, reventado. Ahora veremos lo que os comentaba, de positivo y negativo, como veis, rayado, símbolo negativo, sin rayar, positivo. En la serigrafía de la placa está marcado como C1, 2200 microfaradios, 25 voltios. Por lo tanto, inicialmente no va a haber ningún problema para cambiar el mismo. Vamos a quitar el estaño para limpiar la zona, para colocar un nuevo condensador. Condensador, calentamos, y absorbemos el estaño con el chupón. Ahí lo tenemos, nos han quedado los agujeros limpios. Y ya lo tenemos a punto de poder colocar un nuevo condensador. Para colocar un condensador de recambio, lo que he hecho ha sido buscar en la caja de trastos que tengo, en la caja de resguajes, que muchas veces nos saca de un apaño, que no tengamos que andar comprando material, ya que el tema de material electrónico, pues muchas veces se encarece, y todo lo que podamos recopilar, reciclar y guardar, pues muchísimo mejor. Ya veis, en este caso, pues cuatro condensadores que se pueden adaptar perfectamente a lo que tenemos que hacer. Vamos a ver cómo están los mismos, y por tamaño, cuál cogeremos. Inicialmente, vamos a probar uno de el mismo valor que el que tenemos averiado. Es un poco más grande, 25 voltios igualmente. Lo primero, son condensadores que llevan mucho tiempo en la caja, pero para asegurar, lo primero que hacemos será descargar el condensador. Colocaremos los terminales de prueba, y vemos qué valor tiene el mismo. Esperamos, es un condensador de 2248 microfaradios, y un SR de 0,42. Está perfecto. A pesar de que lleva muchos años guardado en la caja, vamos a probar otro, por ejemplo, de un voltaje, del mismo voltaje, pero este otro fabricante, ya veis que siendo los tres del mismo voltaje, la diferencia que hay de uno con los otros, ya que depende de cada fabricante. Vamos a ver este otro, lo mismo, lo descargamos por precaución. Si nos acostumbramos a trabajar con una metodología, siempre utilizaremos la misma y no cometeremos errores. Vemos de qué valor es. 2.174 microfaradios, 0,41. Está un poquito peor que el otro. O sea, inicialmente el otro es el que está mejor. Vamos a ver uno más por descartar. Este es de mayor voltaje, o sea, sería más adecuado todavía para colocar, ya que es de 35 voltios. Descargamos. Siempre metodología de trabajo y probamos. Este está peor. 2.089 microfaradios, 0,46. Por lo tanto, este inicialmente lo descartamos. Ya no voy por alargar, ya no voy a utilizar el tercero. Lo que haremos será usar el primero que hemos medido. El primero que hemos medido, miramos la distancia del patillaje, ya que posiblemente tengamos que adaptarlo a la medida que tengamos en la placa. Por lo tanto, realizamos la comprobación, enderezamos las patillas ligeramente, las adaptamos, que veamos que nos coincide con el hueco que tenemos que utilizar, y nos coincide perfectamente. Por lo tanto, lo que tenemos que fijarnos es dónde tiene el condensador el negativo. Vamos a acercar un poquito más la cámara, donde tiene el condensador el negativo, que lo tiene en este lado, y positivo en el otro. Pues por lo tanto, siguiendo la simbología, insertamos el condensador y ya lo tenemos a punto para soldar. Calentamos un poco la zona, aplicamos estaño, yo siempre aconsejo aplicar una dosis generosa, no quedaros cortos con el estaño, y que el soldador caliente adecuadamente, si no la soldadura queda fría, no pega. Segunda soldadura, dejamos que se escampe, que se extienda, y añadimos un poquito más. Ya lo tenemos soldado. Como no se han asomado por la parte superior los dos rabillos, o los dos terminales del condensador, ya que era un condensador reciclado, nos aseguramos que el mismo haya quedado bien sujeto, que le haya fallado la soldadura, y ya lo tendríamos listo. Ahora ya sería el siguiente paso, comprobar el alimentador. Por si tuviese el problema de el transistor, es un TIP 122, regulador de voltaje para el motor, y si tuviéramos problemas con el condensador que tenemos al lado. Inicialmente, no aparenta tener problemas, un condensador de 220 microfaradios 25 voltios. No se le ve hinchado, pero bueno, no está de más que le echemos un vistazo, y si tenemos dudas de que pueda estar mal, cambiaríamos el mismo. He enchufado el aparato a la red eléctrica, y el mismo sigue sin funcionar. Entonces, ya el problema, si nos ha reventado el condensador de la parte de alimentación, lo que tiene previo al condensador solamente son los diodos, que ya los hemos chequeado, y previo a esto tiene el transformador de salida de 220, perdón, de salida de 12 voltios. Desconecto, y lo primero que vamos a hacer va a ser chequear la salida del transformador, a ver si el mismo tiene alimentación. Conectaremos el aparato a alimentación eléctrica. Nos aseguramos que el botón esté pulsado, y con el polímetro en la escala de voltios, la escala en este caso de 200 voltios, en alterna, fondo de escala, pues nada, vamos a chequear si el conector de salida de alimentación tiene voltaje. Dicho conector no tiene voltaje. Pulsamos el botón, tocamos, tocamos todos los botones, por si acaso, y nada, el mismo no tiene voltaje. Lo siguiente que haríamos, ya que hemos visto que no tiene voltaje de salida, es que desconectamos la alimentación, y vamos a comprobar si tiene resistencia, si el bobinado de salida está ok. Cambiamos la punta del polímetro, lo ponemos en escala de 20K, por ejemplo, y comprobaremos, primero testeamos las puntas de prueba, testeamos el bobinado, que inicialmente no tiene problemas. O sí, mejor dicho. Porque para 12 voltios nos está dando un valor muy pequeño, nos está dando prácticamente un valor de cortocircuito, 0,8 ohmios, cuando debería dar un poquito más. No recuerdo exactamente qué valor es el que tienen que dar ahora, pero bueno, el valor es muy bajo. Ya que estamos, vamos a testear el bobinado de entrada del transformador. El bobinado de entrada, si el de salida está prácticamente cortocircuitado, por lo tanto ha tenido un consumo muy elevado, lo que toca es que el bobinado de entrada no esté en corto, sino que esté cortado, esté partido. Por lo tanto, si medimos la resistencia de dicho bobinado, nos vamos a encontrar que dicho bobinado está abierto. Si consigo eliminar la funda, sin cortarme, los cuters los afila el diablo muchas veces. Y nada, estamos en la escala de ohmios, medimos, subiremos un par de escalas por si acaso, aquí marca algo, y aquí también, bajamos, y aquí ya nos supera los 2000k. Por si acaso, nos aseguraremos, alimentando el aparato, de que al mismo le está llegando tensión, por descontado que el fusible lo había comprobado, que el fusible está en buen estado, y lo otro que puede hacer que no nos llegue voltaje, puede ser el interruptor de encendido. Pero bueno, para ello, lo comprobamos ahora. Volvemos a la escala de 250 voltios, y nos aseguramos que a la entrada del aparato, tenemos los 250 voltios. Cosa que inicialmente no tenemos. No tenemos voltaje de entrada al transformador, por lo tanto, pudiera ser que tengamos un problema en el pulsador del frontal del aparato. Como veis, hay que ir descartando cosas, para ir realizando la reparación, y vamos centrando. Voy a desmontar el frontal del pulsador, y vemos que es lo que se localiza en el mismo. Ya he sacado el interruptor del frontal del aparato, he pelado los dos termos retráctiles, que protegían los cables, y ahora ya podemos realizar medidas en el mismo. Vamos a comprobar si está llegando voltaje al interruptor, y está sacando el mismo voltaje. Ya que aparentemente otro de los fallos que tenemos puede no estar en el transformador, estaría en el interruptor. Colocamos un cableado para 220 en la entrada del transformador, y colocamos en el cable marrón, que es el siguiente que tenemos después del fusible. Aquí sí que tenemos 239 voltios, a la salida no tenemos nada. Pulsamos. Tenemos voltaje a la salida, pero el mismo, según como movemos el interruptor, en algún momento llega a perderse. Aquí se ha perdido. Por lo tanto, el interruptor está dañado. Es el causante del segundo problema que tenemos. Internamente se ha quemado. Como es un interruptor de doble contacto, tal como podéis observar, lo que voy a hacer es intercambiar los cables del contacto actual al segundo contacto que tiene y probar si el mismo funciona. Si funciona, no tenemos que cambiar el interruptor, sino que nos sirve el mismo que tenemos. Para ello, desconectamos alimentación para evitar accidentes y soltaremos los cableados para trasladarlos al contacto que tiene a su derecha. A su izquierda, perdón. Ya que estamos, soldamos ahora directamente, según los vamos quitando, necesitaríamos una tercera mano de apoyo, que en este caso no la tenemos. pero bueno, hay que arreglarse con lo que hay. Ya tenemos el primero soldado, soltamos el segundo, y estañamos y soldamos el segundo. En este tipo de interruptores, si mecánicamente vemos que el mismo está funcionando bien, no es necesario cambiar el interruptor. Pasaríamos al segundo contacto que tiene el mismo, ya que solamente está utilizando el primero de los dos contactos. No siempre tenemos dicha suerte, pero bueno, en este caso posiblemente se pueda utilizar. Ya le tenemos al menos conectado. y procedemos a volver a medir para ver qué es lo que está llegando al transformador. Transformador con 230 voltios, 240, pulsamos 0, pulsamos 240. Aparte del condensador teníamos el interruptor del frontal averiado. Tiene los contactos internamente quemados, como hemos visto. Ya está funcionando el mismo. Como internamente el aparato no se tiene que tocar, no hay peligro de que pueda haber una descarga ya que no pueden rozar los cables con nada más. No es necesario colocarle el termo retráctil tal como tenía de fábrica. Ahí lo tenemos pulsado. Volvemos a colocar el conector de alimentación y alimentamos el aparato. Siguen sin encenderse los leds del frontal. Pues nada, continuamos a ver qué es lo que tiene y a ver si realmente está dando alimentación de salida. no está dando alimentación de salida por lo tanto continuamos buscando cuál puede ser el problema. Nos hemos asegurado que tenemos voltaje de entrada del transformador. Pues ahora el paso siguiente será asegurarnos que tengamos voltaje de salida de dicho transformador. Hemos desconectado para tocar en el interior. Volvemos a conectar. Y volvemos a medir voltaje. Medimos voltaje de salida del transformador y no tenemos voltaje de salida. Si tenemos en cambio voltaje de entrada. Perdón. Las puntas están como toca. Si, están como toca. Tocaremos el pulsador por si acaso. Y no tenemos alimentación en la entrada del transformador. Nos aseguraremos nuevamente que tengamos en el pulsador cosa que hemos visto que nos daba el problema porque pudiera ser que el segundo contacto del pulsador, perdón, del interruptor estuviera mal. cosa que inicialmente parece que va a ser la causa. ya que según como tocamos ahora tenemos parece ser que el interruptor internamente está dañado. Según como pulsamos el mismo, según como lo movemos, realiza contacto o no realiza. ahora no está realizando. Aquí sí tenemos voltaje a la entrada del interruptor pero su salida no tenemos. Tenemos en algunas ocasiones según como movemos. Ahora sí que tendríamos por lo tanto a la salida del transformador nada, en el momento que lo inclinamos se nos va. Tenemos un problema en el interruptor de entrada de alimentación. Voy a puentear el mismo para asegurar que no tengamos otro daño solamente que lo tengamos en el interruptor y ya descartamos si solamente el fallo está en el interruptor o también tenemos el transformador dañado. Para descartar este fallo lo que haríamos sería puentear los dos cableados de entrada de alimentación. Quitamos el interruptor que es el que está dañado internamente y nuestros dos cableados de alimentación los unimos. Ahora los aislaremos con un trozo de cinta aislante y vamos a tener cuidado porque aquí tenemos voltaje presente. Conectamos de nuevo el transformador y volvemos a medir voltajes. Una avería que inicialmente parecía muy sencilla como veis poquito a poco para un aparato tan simple se ha ido complicando un poco más. Medimos entrada del transformador ahora sin problemas 240 voltios como veis 240 voltios sin problemas y mediremos a la salida del transformador 14 voltios bajaremos de escala hasta la escala de 20 13,5 por lo tanto el transformador inicialmente no tiene problemas el único problema lo tenemos en el interruptor aparte del condensador desconectamos alimentación conectaremos la placa la alimentación de la placa y volvemos a realizar la prueba de alimentación nos aseguramos que este cable no toque como he comentado antes y ya tenemos algo más ya tenemos el led del frontal que se enciende el led rojo cosa que antes no nos estaba sucediendo por lo tanto inicialmente la placa la tendremos hemos tenido un problema en el condensador y tenemos un problema en el interruptor de entrada de alimentación que habrá que sustituir el mismo pues nada vamos a probarlo y vemos como aquí aparte tenemos algún que otro problema porque según como muevo como veis se está apagando todo como os he dicho una avería que parecía muy sencilla poquito a poco se ha ido complicando cada vez más investigando un poco más qué es lo que está pasando ya que el aparato este inicialmente era una avería súper sencilla y tal como habéis visto parece que los problemas cada vez se van multiplicando más posiblemente el interruptor de encendido no ha sido el problema ahora vais a ver lo que era el problema según como movemos la caja como veis la misma alimenta o no alimenta el motor pues resulta que el problema lo tenemos en el cableado el problema lo tenemos localizado en una rotura del cableado posterior de alimentación según como movemos el mismo si os fijáis el led se enciende y se apaga por lo tanto en el cableado posterior tenemos una rotura nos ha engañado nos ha falseado la medida aparentemente era un problema del interruptor del frontal no ha sido así la avería la tenemos localizada como segunda avería no suele ser normal que los aparatos tengan dos averías simultáneas pero en este caso sí que ha sido el tema del condensador de la placa y el cableado de entrada de alimentación que como veis según como movemos el cable el mismo está partido internamente en aparatos que siempre realizan la misma doblez o la misma curvatura muchas veces se puede dar este problema pero ya digo no suele ser no suele ser un problema de unión de dos averías totalmente diferentes en el mismo aparato en este sí que lo ha sido pues nada desmonto la parte del cableado y lo que haremos será estirar el mismo cortar un trozo del cable de entrada de alimentación y empalmarlo al transformador y al fusible de entrada el pulsador lo volveré a conectar ya que el pulsador inicialmente está ok no se ha engañado el cableado la medida con el pulsador pues nada como veis averías sencillas que se van complicando la electrónica no siempre es tan sencilla como parece vamos a abrir el cable estirar el mismo y localizar donde tiene la rotura procedo a buscar la rotura del cable que tal como he comentado está en lo que es la parte de la curva tal como hemos visto y nada en este caso el pasamuros no aprieta excesivamente el cable por lo que empujando el mismo podemos introducir el cable hacia el interior el cableado azul está ok por lo tanto el azul no va a haber que tocarlo de todas maneras lo revisaré y la rotura está en el cable marrón por lo tanto meto hacia el interior un poco de cable y se va pelando el mismo hasta que localice donde está el punto de rotura de rotura casi más más que con un cúter es más aconsejable hacerlo con un alicate de corte ya que con el cúter corremos el riesgo de pelar excesivamente el cable entonces cierramos otro poquito hasta localizar donde está la rotura del mismo y ahora que ya tenemos un trozo de cable pelado si estiramos localizaremos donde está el punto de rotura ya que el cable se estirará como un chicle buscamos estirando e inicialmente no lo encontramos por lo que habrá que ir buscando poco a poco o pelar un trocito más de cable hasta localizar donde se ha partido el mismo comprobaremos el azul por si acaso y aquí está realmente el problema no es el cableado que va al interruptor sino que el problema está en el cableado que llega directamente al transformador si estiramos ahora veréis como el mismo estira hasta llegar a partirse veis que se va encogiendo poco a poco el mismo lo tocamos y está partido internamente aquí lo único que tenemos es los trozos de goma aquí está la rotura tal como veis el mismo se ha roto internamente por lo tanto para reparar esta rotura cortaremos la funda del cable la misma no nos va a hacer falta que sea tan larga el cable que va al fusible lo podemos dejar ya que el mismo está en buen estado no tiene problemas y empalmaremos el cable que va a la entrada perdón mejor dicho no empalmaremos sino que eliminaremos el trozo de cable restante que llega hasta la entrada del transformador y soldaremos directamente el cable que tenía la rotura al transformador soltamos el cableado inicial estañamos el cable que soldaremos al transformador y podemos proceder a soldar el mismo ya tenemos el punto de soldadura dado comprobamos que haya quedado bien no ha quedado bien cortamos el sobrante y podemos proceder a volver a probar el aparato ya digo que el otro cableado como está en buen estado el cable marrón que era el que inicialmente parecía que tenía el problema el que pasaba a través del interruptor no ha sido así ha sido el cableado azul el cable marrón lo podemos dejar como sobrante en el interior del aparato no hay problema enchufamos el mismo y ya se encienden los diodos del frontal sin ningún problema ya tenemos realizada la reparación de nuestro aparato electrónico o sea la reparación del cableado de entrada de alimentación y la sustitución del condensador de alimentación que estaba reventado como veis una reparación que inicialmente parecía muy sencilla yo mismo la daba como sencilla por eso hemos comenzado a grabar el vídeo de esta forma al final la misma se ha complicado y no siempre lo que parece sencilla en electrónica pues al final lo es pues nada de todo se aprende y de todo tenemos que sacar un provecho lo que siempre os digo un saludo que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo y espero que con los mismos aprendáis mucho hasta la próxima un saludo